Te quería decir hace tiempo, pero nunca he encontrado el momento Lo diría aquí, no me importa si, todo el mundo me mira riendo Es que la otra noche fue tan bella, todo te das de mi cabeza Ni un anillo puesto en tu dedo, puedes pensar lo que yo siento ¿Quién sabe si, aunque hoy te marches, tú vuelvas a mí? Dime que sí, que ese sentimiento crece en ti también No se canta, ni bailamos de la noche, básame y no me pregunte Que no te soluce, un tomo a poste Solo quiero dedicar, una canción escrita en mi guitarra Sonar, tocaré todo el día, cuando sale, sale, soy Te olvidaré de pasar, hoy solo volveré a cantar Eso que siento hizo mi ser ¿Quién sabe si, aunque hoy te marches, tú vuelvas a mí? Dime que sí, que ese sentimiento crece en ti también Acercate y bailamos de la noche, básame y no me pregunte Que no te soluce, un tomo a poste Solo quiero dedicar, una canción escrita en mi guitarra Sonar, tocaré todo el día, cuando sale, sale, soy No queremos que sueña, solo volveré a cantar Eso que siento hizo mi ser Él es lo que hiciera en un casito de ritmo, en un disco de tu boca ser adicto, me la como La sensación que anoche me dejaste Sigue presente y todo a ti me sabe Voy mirando al horizonte ¿Dónde estás que te escondes? Solo pienso encontrarte Conocí a tu nombre Oh, una canción me creyó Oh, una canción me creyó Cuando salen, salen, solen No queremos que tú y yo Solo volveré a cantar Eso que siento y sonido No queremos que tú y yo Oh, una canción me creyó Oh, una canción me creyó